Hola, bienvenido a la programa de Shark Tank. Aquí tenemos dos inventores buscán por una inversión. Ellos hacen un lápiz flotante. Vamos a escuchar la presentación de Jake y Spencer. Gracias, pero nos damos la oportunidad de presentar nuestro invento. ¿Qué es tu invento? Nuestro invento es un lápiz flotante. Va a cambiar el mundo. Estoy muy interesante. Este lápiz puede escribir por sí mismo. Demos un ejemplo, por favor. ¿Hace tu mano o está cansado de escribir a mucho? Si lo hace, tú necesitas este nuevo lápiz que escribe por sí mismo. Tarde en la noche estudiando para un examen para mañana es fácil. ¿A qué notas para mañana? ¡Fácil! Mucho tarea en la mañana para tarde en la día es fácil. Estudiando para examines finales. ¡Fácil! Me gusta la idea, pero ¿cómo el lápiz trabaja? No es difícil. El lápiz puede leer tu mente y escribir tus ideas en el papel para ti. Aquí hay un ejemplo. Es imposible. No. Es posible. Me gustaría invertir mucho dinero en tus productos novedosos. ¿Quieres $10,000 dólares? No puedo invertir $10,000 dólares. ¿Puedo invertir $5,000 dólares? Prefieren $10,000 dólares porque mucho dinero es bien para apoyar. Sí. Muy bien. Gracias. Estoy muy emocionado. Gracias. Adiós. 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 Hola. Bienvenido a la programa de Shark Tank. Aquí tenemos dos inver... Hola. Bienvenido a la programa de Shark Tank. Aquí tenemos dos invertores buscan por una inversión. ¡Invertores! ¡Invertores! Oh, I didn't know you hit it. ¡BOOM! ¡Gracias! ¡Gracias! ... 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